Y bueno, estamos paseándola un poquito por el pueblo para que todos la vean y el día domingo, si todo nos acompaña el tiempo, vamos a estar en la plaza para exhibirla. Bueno, hay que prepararla, amoblarla. Los elementos para lo que es el rescate en sí medianamente tenemos porque se va a cambiar de alguna manera la trafi vieja, la rescate como se conoce. Por esta y... pero hay que amoblarla toda, hay que hacerle varias mejoras también. Como bien lo ha dicho Marcelo y el presidente, vamos a tratar de hacer todos nosotros lo que más podamos. Bien, Claudio, ¿cuánto se desembolsilló por esta unidad? Bueno, esta unidad salió 174 mil pesos, ¿no es cierto? Sí, algún gastito más entre formulario, inscripción y todo eso. Hacemos el trámite de transferencia, ¿no es cierto? Pero eso es más o menos el valor de la factura. Después el gasto de transferencia salir un poco más, o sea, a lo mejor 2 mil pesos más. Pero dentro del orden de esos 175 a 180 como máximo es lo que tenemos gastado en esto. ¿Cuándo piensan sacar a la venta la unidad de rescate? Bueno, la vieja podríamos decir ahora. Bueno, la unidad de rescate ya la tenemos a la venta, ya tenemos el comprador, ya tenemos un adelanto hecho, así que en principio vamos a formularizar la transferencia, si podemos esta semana o si no, la semana que viene para que se le pase el nuevo dueño. Exponiendo la unidad el domingo, se le va a hacer un presente a la gente de acá del pueblo para que colaboren con lo que ellos puedan. Y bueno, bienvenido sea el fondo para poder equipar la unidad esta. Está bien. Este es Marcia.